¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de amoníaco, NH3. Para hacer la estructura de Lewis te voy a enseñar un método muy sencillito, pero para empezar siempre necesitamos la configuración electrónica de los elementos que intervienen, en este caso el nitrógeno y el hidrógeno. Vale, vamos a empezar entonces. Para el nitrógeno, si sabes hacer el diagrama de Möller, la configuración electrónica de la última capa, que es la única que necesitamos, pues el nitrógeno está en el periodo número 2, tiene dos capas, pero los electrones están distribuidos de la siguiente manera. Dos electrones en el orbital S de la capa 2, del nivel 2, y tres electrones distribuidos en los tres orbitales de la capa 2 también, orbitales P. Vale, entonces para el nitrógeno, 2S2, 2P3. Y luego para el hidrógeno, es el primer elemento, la tabla periódica, 1S1, un solo electrón. Bien, vamos a distribuir los electrones disponibles, los electrones de valencia, de manera que todos queden contentos, es decir, que tengan todas las capas completas. Para ello van a compartir electrones, enlace covalente entre elementos no metálicos. Vamos allá. Vamos a llamar N sub 0, perdón, N sub V, vamos a empezar con los electrones de valencia, N sub V al número de electrones de valencia disponibles. Para ver los electrones de valencia, pues tenemos ya la configuración electrónica de la última capa y sabemos la fórmula. Por tanto, tenemos un átomo de nitrógeno y ese átomo de nitrógeno tiene 3 y 2, 5 electrones. Por tanto, 5 electrones de valencia para el átomo de nitrógeno. Luego, para el hidrógeno, tenemos 1, pero como hay 3 hidrógenos, por tanto, tendremos 3. Luego, 3 átomos a un electrón cada uno, 3. 5 más 3, pues entonces tenemos 8 electrones de valencia disponibles. Con estos electrones vamos a jugar para completar la última capa en todos los átomos que intervienen en la molécula. Para ello vamos a ver N sub O como el número de electrones que habrá cuando todos tengan el octeto completo. El octeto son 8, pero 8 para el nitrógeno, porque el hidrógeno solamente puede completar 2. Es decir, tiene 1, pero cuando complete su primera capa quedará como 1s2. Por lo tanto, esto de octeto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque únicamente nos interesa para todos aquellos que no sean el hidrógeno. Entonces, el octeto para el nitrógeno tendrá 8 cuando complete la última capa. Vamos a ponerle 8 porque solamente tenemos un átomo de nitrógeno. Vale, ¿qué más? Los 3 átomos de hidrógeno y cuando cada uno de ellos complete la última capa, pues tendrá 2. Por lo tanto, tenemos los electrones que han de tener todos los átomos intervinientes cuando la última capa esté completa. Tenemos, por lo tanto, vamos a completarlo, 8 para el nitrógeno y 3 por 2, 6. 8 y 6 son 14 electrones. 14 electrones en total cuando tengan el octeto completo. Bien, entre estos dos datos que acabamos de calcular, vamos a calcular, vamos a obtener un tercer factor, que es el número de electrones compartidos. Vamos a compartir. Es decir, los compartidos los vamos a obtener restando el número de electrones que haya cuando hayan completado su última capa, N sub O, electrones del octeto, menos el número de electrones de valencia disponibles. Restaríamos, por lo tanto, 14, que es el número de electrones del octeto, menos 8 electrones, que lo tenemos aquí arriba, el número de electrones de valencia. Vale, 14 menos 8 son 6. Por lo tanto, 6 electrones que se comparten. Vamos a poner aquí compartidos. Compartidos entre todos los átomos. De todos los que hay, se comparten 6. Vale, 6 electrones en cada enlace. Son 2 electrones. ¿Cuántos enlaces tenemos? Pues tenemos 3 enlaces. Tenemos 3 enlaces en total. Ya sabemos que tenemos 3 enlaces. Pero estos enlaces, en este método que te estoy enseñando, los podemos distribuir en 2. Los enlaces no son todos iguales. Los enlaces están distribuidos de dos maneras. Hay enlaces sigma y enlaces pi. Por tanto, tendremos, de estos 3 enlaces, los podríamos distribuir de dos formas. Electrones que están en enlaces sigma y electrones que están en enlaces dobles o triples, que son los pi. Vamos a ver cuánto nos salen en enlaces sigma. Para calcular los sigma, vamos a aplicar esta formulita. 2 por N-1. Muy sencilla, ¿no? 2, paréntesis, que multiplica a N-1, donde esta N minúscula es el número de átomos que yo veo en la molécula. En la molécula veo 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno, en total 4 átomos. Por tanto, N minúscula es 4. Sustituimos. 4 menos 1 son 3. Por tanto, 2 por 3 nos salen 6 electrones. Sigma. 6 electrones que llamamos sigma. Por tanto, tenemos 3 enlaces sigma. Claro, mira. El total son 3 enlaces. Y los hemos distribuido. En este caso nos salen de los 3. Todos son simples. Todos son sigma. Por tanto, no tengo nada de dobles ni triples. Nada de electrones en enlaces pi. Pero aún así, ¿cómo se calculan los electrones en enlaces pi? Pues los totales, que son los compartidos, le restamos el primer factor, que son los sigma. De totales teníamos 6. Recuerda que estamos con electrones, no con enlaces. N mayúscula son electrones. 6 en total, le restamos los 6 sigma y nos salen 0 electrones pi. Por tanto, no dobles ni triples enlaces. En este caso, no tengo nada, pero este método nos va a servir para otras moléculas un poco más complicadas. Bien. Ya tengo entonces los compartidos, los tengo distribuidos. Pues voy a ver si tengo electrones solitarios. N sub s va a ser el número de electrones que tengo solitarios y, por tanto, no forman parte de ningún enlace. ¿Cómo los calculo? Fácil. ¿Cuántos tengo? Los de Valencia. Con esto juego. Tenemos 8. Tenemos 8 electrones de Valencia. Vamos a ponerlos los de Valencia. 8. Vamos a escribirlo antes de ponerlo. A ver. Jugamos con los de Valencia, que son 8. Y de estos de Valencia, con los que en total yo tengo en la molécula, ya sé que compartidos tengo 6. Compartidos tengo 6. Luego al total le resto los compartidos, que son 6. Me quedan 2 electrones que son solitarios. Es decir, tengo un par solitario. Uno solo. Un par solitario que ahora veremos dónde lo ponemos. Bien. Ya lo tenemos todo. Vamos a construir la estructura de Lewis. ¿Qué ponemos como átomo central? El nitrógeno. El nitrógeno, porque los hidrógenos solamente pueden formar un enlace y los voy a poner siempre por la periferia. Nunca en el centro. Siempre por fuera. Vale. Ponemos entonces el nitrógeno. ¿Cuántos enlaces tengo? Tengo 3 enlaces y los 3 son simples. ¿Con quién? Los enlaces. Evidentemente, cada uno de los 3 enlaces, representado con una línea. ¿Con quién? Con los 3 hidrógenos, ¿no? Voy a unir el nitrógeno, evidentemente, con los 3 hidrógenos. Si miramos cuántos electrones tiene cada uno de los átomos que pertenece a la molécula, pues esta rayita que yo estoy escribiendo son dos electrones, ¿no? Estos son dos electrones. Son dos electrones que están compartidos y, por lo tanto, cada dos electrones se comparten entre los dos átomos implicados. Es decir, estos dos electrones pertenecen al hidrógeno. Luego, el hidrógeno ha cumplido su objetivo. Tiene su primera capa y única completa. Este también. Este también. Los hidrógenos tienen su capa completa, pero si miramos al nitrógeno, que es el átomo central, ¿cuántos tiene? Tiene 2, 4 y 6. Y debe tener 8. Estamos hablando de octetos completos, ¿no? ¿Qué nos falta por poner ahí? Pues fíjate, lo que no hemos puesto es el par solitario. ¿Dónde lo ponemos el par solitario? Pues el par solitario lo ponemos aquí sobre el nitrógeno. Luego, al nitrógeno, cuidado, porque tiene un par solitario de electrones que no aparece en la fórmula. Bien, pues este es el vídeo. Te invito a ver la misma estructura, pero formada por la teoría del enlace de valencia. Venga, al lío.